La plaza, ¿no? Oye, peguen, ¿lo que me han dicho? No salas por las puras Oye, aquí va La mamá está de amarga, está de dar mi conquilla ¿Ah? La amarga ¿Por qué? ¿Y la fecilla? No hace nada Oh, tío, ¿lo que me has dicho? ¿Cuánto tiempo? No me liendas Hay un chico de camaradería ¿Te quiso al hijo, no? Oh, está muy bien No fui ya Hola, amor Yo te invito a mi abuelita Sucha, la disco Hola, chico, ¿qué te escuchan la música? Déjala ahí, déjala ¿Ah, acá no? ¿O qué te ha ido? Por la rata No, no crean en el amor El dinero es todo en la vida